¡Ey! ¿Qué? ¡Pase esta olería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Milan Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno, recién empezado Y vamos a hacer fichajes, sí, vamos a fichar hoy al menos un jugador Vamos a fichar un central, un cuarto central ¿Quién va a ser? Yo creo que está clarísimo Todos, bueno todos no, todos no A ver, muchos me habéis dicho que ficha un jugador a un central del Atlético de Madrid, francés Y hermano de un lateral izquierdo francés del Madrid Creo que ya he dicho demasiado Es Lucas Hernández, ¿vale? Por si alguien no lo sabía aún Y es el jugador que más se ha repetido en comentarios, ¿vale? Muchos me habéis dicho que ficha a Lucas Hernández, que es un jugador, 73, no, 77 de media Con un potencial de 88, así me habéis dicho Me fío, me fío, no lo he mirado, pero vaya Tardo dos segundos en mirarlo, pero vaya Me imagino que el potencial de Lucas Hernández andará por ahí Así que no veo necesidad de mirar eso, ¿vale? Y es un jugador que bueno, veis ahí, tiene cláusula, 30 millones Yo creo que lo vamos a poder sacar por debajo De esos 30 Si no, pues nada, pues pagamos los 30 y listo ¿Tenemos esos 30? Sí También otra cosa, el tema del filial Vamos a fichar primero a Lucas, ¿vale? Se me olvidó ponerlo Sí, lo siento Vamos a fichar a Lucas, ¿vale? Y ya con lo que sobre Bueno, con lo que sobre primero renovamos a Donnarumma Porque me habéis dicho que se va gratis Es evidente que se va gratis Lo que no voy a hacer es renovarlo Antes del mercado de invierno Tengo margen Tengo un poco más de margen con Donnarumma Evidentemente si lo renovamos se va del equipo Pero hay un poco más de margen que con otros jugadores, ¿vale? Así que lo que digo Con Donnarumma, pues cuando acabe el mercado Lo renovaré, ¿vale? De hecho Donnarumma es el único jugador al que vamos a renovar Bueno, Donnarumma y Kutroné Donari no lo vamos a renovar Estos dos están cedidos Y los que están en otros equipos no puedo renovarlos Yo sinceramente no sé qué va a pasar con estos jugadores que están cedidos Y que le quedan 6 meses de contrato Yo no sé si se van a ir gratis No sé qué va a pasar con ellos Porque no se les puede renovar el contrato Antes sí En anteriores FIFA Sí se podía Ahora no Y no sé qué es lo que va a ocurrir con esos jugadores Supongo que volverán Y me dará la opción de renovarlos Espero No lo sé Vamos a fichar a Lucas, ¿vale? Ya veremos qué ocurre con esos jugadores De este momento No es algo importante Lucas Hernández Vamos a negociar Vale, hemos visto que por 30 millones más o menos Lo podríamos sacar Voy a buscarlo de hecho en Show FIFA Muchos me lo preguntáis Los potenciales y eso los miro en Food With Y si quiero mirar el precio de un jugador El sueldo que cobra y todo eso Lo miro en Show FIFA, ¿vale? Y lo voy a mirar Porque a ver si voy a pagar mucho por él Y se va a liar A ver, Lucas Hernández Lucas Hernández Lucas Hernández Lo tenemos aquí Dice que tiene un valor de unos 13 millones y medio Y tiene cláusula de 30 Me parece una exageración Vamos con 15 Oye, sacar a este jugador por 15 Sería una sacada brutal, ¿eh? 21,600 Pues no lo vamos a sacar por 15 Pero no va a costar mucho más Vale, pues 15 no 17 Venga, vamos a intentar quitarle unos cuantos millones aquí A ver si 17 cuela Estamos negociando 21,600 Vale, 21,600 no Vamos a intentar 18 y medio Venga Vamos a seguir subiendo un poco 19,300 Venga, lo tenemos ahí Lo tenemos ahí ya, ¿eh? Lo tenemos ahí ya Vamos a ofrecer 19 Y por 19 millones Ya nos podemos traer a un jugador Con muchísimo potencial 77 de media Actualmente Igual tiene 78 ya Porque ha avanzado ya bastante la temporada Y con 88 de potencial Es un jugador que nos viene perfecto, ¿eh? Y que nos va a salir Barato 19 millones este jugador Teniendo en cuenta que la cláusula es 30 Es barato Vamos a negociar ahora El sueldo de este jugador Que es lo único que nos queda Y ya después de esto Pues nos podemos olvidar realmente De fichar jugadores en este mercado de invierno Rotación Perfecto Viene para ser cuarto central Por si alguien no lo sabe Viene para ser cuarto central, ¿vale? Por detrás es Romagnoli De Bonucci Y de Musacchio Pero Musacchio ahora mismo está lesionado Así que Lucas va a ser bastante importante en este momento No quiere cláusula Yo tampoco Sigamos Cobra En el Atlético de Madrid 36.000 Si aquí le meto 40 Yo creo que va Sobrado 40 Y 200.000 A ver si A ver si esto Le parece bien Pues ya está Pues mira que fácil Lucas Hernández Nuevo fichaje del equipo Que nos ha costado 19.000 Nos ha salido barato Nos ha salido barato Sinceramente Nos ha salido barato Lucas Hernández Voy a quitar a este jugador de aquí A Gavia 78 de medio Tiene ya encima Fichaje Casi perfecto Fichaje Muy muy bueno El que hemos hecho con Lucas Hernández Ahora bien Vergara Debería volver a la lista de cedibles De hecho creo que ya está La lista de cedibles Bueno pues si no está Va a continuar ahí A ver Estás ya cedible Vergara Si, si que lo está De hecho Hernández está interesado En la cesión de este jugador Le he dado a aceptar a oferta Sin negociar Los porcentajes Bueno Ya es tarde Vale pues Vergara Si se le ha cedido al Nantes bien Y si no pues nada Ahora mismo Vergara Es cuarto central Por la lesión de Musakio Hay que tenerlo en cuenta Si quitamos a Vergara Se va a quedar Es central de 62 Cuidado Vale Cuidado ¿Qué más podemos hacer En este mercado? Realmente yo creo que nada Yo creo que no vamos a hacer Nada más No tenemos necesidad De fichar a nadie Si vendemos a un jugador Pues si que vamos a fichar Pero si no vendemos En principio No vamos a hacer Nada más Entonces claro No sé si reservarme Un poco del presupuesto O invertirlo ya En renovar a Donnarumma Por ejemplo Renovar a Donnarumma Va a ser algo importante Y cuanto antes Me lo quite mejor Así que voy a renovarlo ya Sí Voy a renovarlo ya Vale Y ya está Tampoco vamos a tardar mucho En renovarlo Elevancia clave Sí En principio 5 años Sí Perfecto Seguimos Venga ¿Qué más? Cláusula ¿Quiere meterle cláusula? Yo no quiero Vale ¿No quiere? Pues nada Listo Sueldo 35.000 Cobra ahora mismo Más Lucas Ahora mismo Cobra más Lucas Le vamos a poner El mismo sueldo Que a Lucas Y la misma prima Por contrato A ver A ver A ver Vale Pide un poco más de prima Menos sueldo Y una prima Por partidos jugados Perfecto Perfecto Me parece Perfecto Pues ya está Donnarumma Renovado Ya tiene 5 años De contrato Ya nos podemos olvidar De tener problemas Con él De hecho ahora mismo Es el jugador Con más contrato Del equipo Junto con Lucas Perfecto Porque ha renovado Claro Han renovado 5 años Y los 6 meses Que quedan De esta temporada Perfecto ¿Vale? Perfecto Borini Kalinic No se les puede hacer nada Ya lo he dicho antes Están cedidos Queda Storari Que sinceramente Es que no me merece la pena Renovar a este jugador Porque es un jugador Que no estoy utilizando Porque es el segundo portero de Gabriel Y un jugador Que tiene 0 euros de valor Tiene ya 40 años Este jugador Es que no lo voy a vender Por nada Entonces no Yo creo que no sale No sale rentable renovarlo ¿Para qué? ¿Qué gano renovando a este jugador? No gano nada Si se va En la próxima temporada Me da igual Es que me da absolutamente igual No voy a poder venderlo ¿Qué más me da? Cutroné Sí que lo voy a renovar ¿Vale? Es un jugador que no En principio no es un jugador Que vaya a tener futuro en el equipo Ni nada Pero bueno Mejor renovarlo A que se vaya gratis ¿No? Mejor renovarlo y venderlo A que se vaya gratis Cutroné Que tiene 85 de potencial Pero yo creo que esto es Yo creo que esto es una actualización Nueva Porque tiene 70 de media Y aquí tiene 67 ¿Cómo puedo buscar yo De una actualización anterior? Pues Complicado De hecho no sé si puedo hacerlo Voy a intentar Voy a intentar mirar si puedo ver El potencial de este jugador En alguna actualización anterior Pero parece Parece complicado Vale Jump to version A ver Esto puede ser Sí Vale La versión es de La versión tiene que ser Del 28 de septiembre ¿No? Que es cuando salió FIFA 18 Vale 69 84 de potencial Oye Pues no tiene mal potencial ¿Eh? Oye No tiene mal potencial No tiene mal potencial Este jugador ¿Eh? Lo que pasa es que yo creo que va Vamos a tener que activárselo De alguna forma Y esa forma es Dándole minutos Y yo ahora mismo No puedo darle minutos Lo mejor es que salga cedido Sinceramente Está cedible ya Pero Si no hay ofertas A ver ¿Dónde me vas? ¿Cómo te vas a poner con 37.000? Si Donnarumma Que es el de los mejores jugadores del equipo Cobra 37.500 Vamos a ver Relaja 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 21 No te voy a poner Esto te voy a poner 20 Porque cobras 14 ahora mismo Y esto te lo voy a bajar también Tío Se te ha ido la cabeza Se te ha ido la cabeza Agente de Cutroné ¿Cómo? Que mi oferta es excepcionante Le he subido el sueldo Le he metido 2.50 De 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 prima por contrato Y me está diciendo Que es excepcionante Pues adiós Vete Corre Vete Adiós ¿Qué me estás contando? No, no En serio ¿Qué me estás contando? Quería cobrar Muchísimo Muchísimo más De lo que cobro ahora Y además Una prima de casi Medio millón Pues adiós Tío Adiós 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 Que el final de mes Voy a guardarme El mensaje aquí ¿Vale? ¿No hay mensaje? Vale Creo que tengo que montar esto Para que salga el mensaje Ya, pero es que si monto esto No lo estoy montando al final de mes Bueno, pues entonces Me tendré que acordar ¿Vale? Me tendré que acordar Intentaré hacerlo En fin, comenzamos ya la segunda vuelta Comenzamos la segunda vuelta De la liga Y tenemos partido Contra el Crotoné En casa ¿Qué más tenemos? Uff Sassuolo 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 en octavos de copa Vale, parece que hay Yo creo que hay tiempo de descanso suficiente Vale, pues vamos con los suplentes Perdón, titulares Y vamos a por la victoria Vamos a por la victoria Contra el Crotoné Contra el Crotoné Creo que no lo he dicho bien En ningún intento Ha sido increíble En fin, partido en casa Venga, vamos a ganar los Suso, marca gol Martella empata ¿Quién es Martella? Simplemente en tres, eh Simplemente de interés ¿Quién es Martella? 69 de media Bruno Martella 69 de media Lateral izquierdo Lateral izquierdo Lateral izquierdo 69 de media Marca Florenci Joder, estaba esperando el gol Tío, que no llegaba, eh Que no llegaba el gol Florenci en el 81 Nos da la victoria 2-1 Y menos mal, eh Menos mal Empezar empatando La segunda vuelta En casa Contra el Crotoné Habría sido Muy mala noticia Menos mal que hemos ganado Calabria Lo tenemos aquí Va a seguir entrenando Aarón también Conti Y alguno más No, alguno más Cutroné Cutroné podría ponerlo a entrenar Lo que pasa que ahora Si se ha enfadado y eso No sé yo Si me sale rentable Ponerlo a entrenar No, vamos a poner a Lucas Que Lucas está ahí Cercano a 80 de media Vale Vergara Vergara se ha ido ya Cedido o no Yo he aceptado La oferta Pero no sé si se ha ido ya No sé si se ha ido ya Sería interesante saberlo Yo Sí, ¿no? Vale Sí Se ha ido cedido Vale Pues nos hemos quitado La vergara de la plantilla Y eso quiere decir Que Gavia Del filial O Bueno, sí Del filial del Milan Pero del filial real No del filial del juego Está ocupando El puesto de cuarto central Un jugador de 62 de media No me está convenciendo nada Pero ahora mismo Los suplentes No tienen que participar Así que Tenemos ahí Un poco de margen Vale Oferta por Gabriel 10 millones Gabriel Esto es cuestión de mirar Este jugador tiene futuro ¿Me va a salir rentable Quedarme con este jugador? No lo sé Hay que mirarlo Gabriel 74 de media 80 de potencial Tiene 77 de media Ahora mismo Tiene potencial Para seguir creciendo 25 años Ya es una edad Para plantearse el traspaso Sinceramente Es una edad Para plantearse un traspaso Podemos negociarlo ¿Vale? Todo es hablarlo Todo es hablarlo Todo es negociarlo Estorrería ahora mismo Solo tiene un punto menos de media Que sí Que estorrería y se va Pero para aguantar Hasta el final de temporada Nos daría En el caso de que vendamos A este jugador También tendríamos presupuesto Para fichar ahora a un portero Evidentemente Pero Bueno 16 Ahí me decía que podía pedir Hasta 15 y pico 16 Es el doble del valor actual Del jugador Quieren pagar 16 A mí me parece una buena venta Venderá a un portero Que realmente Tendrá 80 de potencial Y todo lo que tú quieras Pero esto ha sido A base de entrenamiento Esto ha sido A base de entrenamiento Si no No habría subido una mierda Le quedan 3 puntos De crecimiento 80 Tampoco es que sea Una media espectacular Para ser suplente Bueno y para ser suplente Y para ser titular Mucho menos Pero que digo Que para ser suplente No es una media espectacular Entonces Yo creo que venderlo Por 16 millones No es una mala operación Ahora bien Habría que buscar un portero Pero a ver Tampoco es que sea un problema Buscar un portero Mira que habrá porteros jóvenes Con potencial Mayor que el de Gabriel Buscar un portero No es un problema Y si hay que buscarlo Pues se buscará Partido contra Sassolo Que ha fichado a Ciuba Y que puede que debute No lo sé Jugamos en casa Copa de Italia Y yo estoy maldito en la copa Lo sabéis perfectamente Pero es en casa Joder Es que ni en casa Ni en casa Mercado Gerardi Empata a Velotti Bien Ha empatado a Velotti Bien Ciuba está jugando Ciuba está ahí jugando ya A tope Primera parte Sin más goles Bueno Dos son Dos son más Más que suficientes Ha salido de Dunker Marca Diouf ¿Qué es esto? Vamos a ver Suso marca el 2-2 ¿Qué es esto? Diouf Verardi Verardi Sí que es un buen jugador Es Turaro Marca ahora Pero vamos a ver ¿Qué le pasa a Sassolo? Que me ha metido Tres goles Sassolo jugando yo en casa Buenaventura Marca el 3-3 Y parece que hay penaltis Gano en penaltis Madre mía Pero ¿Qué le pasa a Sassolo? Madre mía Vaya tela Con el Sassolo Vaya tela Con el Sassolo Es que la copa Tío La copa Yo de verdad No sé lo que pasa Yo de verdad No sé lo que pasa 3-3 Victoria en penaltis Tío Increíble El Bayern ficha Pedro Si no lo da en continuidad No sé yo si Si va a ir bien A mí me os enfada Me lo dejo ya Cuatro Cuatro nada Cuarto Estoy cuarto A dos puntos El Torino Que es tercero Y es el que marca Los puestos de Champions El objetivo es la Champions ¿Vale? El objetivo es la Champions Yo no sé si vamos a llegar Pero ahora mismo No estamos lejos ¿Vale? No estamos lejos ¿Interrupción de las negociaciones? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye tío ¿Le he dado a detener? ¿Por qué no se detiene? Ahora es el Bruja Es el que le ofrece a Estorari Me da igual ¿Por qué? No se pudo llegar a un acuerdo ¿Por qué no se ha podido llegar a un acuerdo? No No nos dicen el motivo Por el cual No se ha llegado a un acuerdo Pero Nada El Abril ya se queda Pues se queda Se queda También se pensaba Que Neymar se iba a quedar Y se fue Tenemos que alegrarnos De que se quede Supongo Igual habría sido mejor venderlo No lo sé Puede que sí Puede que sí Puede que no No es algo que pueda contestar En este momento Ehhh Iba a mirar algo Ah sí, sí Voy a mirar porque Voy a mirar qué ha pasado No se ha llegado No se ha llegado En las condiciones del contrato No han llegado a un acuerdo No sé yo a qué acuerdo tienen que llegar En fin Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y vamos a ver Un mensaje Rueda de prensa Dos mensajes No, no se ve que es el segundo mensaje Pues vale Otro mensaje de rueda de prensa ¿Cuántos mensajes de rueda de prensa me vais a mandar? Interrupción de La cesión de Estorario al Brujas ¿Qué cesión de Estorario al Brujas? ¿Qué cesión de Estorario al Brujas? ¿Qué estás hablando? Eh, eh, juego Este se montaron las películas, tío ¿Qué cesión de Estorario al Brujas? Estorario se iría para la próxima temporada Vendido, pero Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pasando, eh Pasando Pasando completamente Voy a ver en un momento Una cosa Que puede llegar a ser Muy interesante Y diréis ¿Qué cosa? Eh Los jugadores que acaban en contrato Que hay jugadores que acaban en contrato ahora en 2018 Y jugadores a los que podemos fichar Contrato válido hasta Eh 2018 ¿Vale? Hay jugadores interesantes Hay jugadores a los que podemos fichar realmente, eh Ojo, cuidado Ojo Ojo Cuidado Messi es uno de ellos Messi lo tenemos ya en el Madrid ¿Vale? Bueno, no lo tenemos aún Pero para la segunda temporada Vamos a tener a Messi en el Madrid Así que vamos a pensar en otras posibilidades Como puede ser Alexis Alexis y Ozil Son dos jugadores que ya sabemos Que acaban contrato con el Arsenal Que se está especulando que van a ir A 400.000 equipos Y que a lo mejor acaban en el Arsenal ¿No? X3 En el Arsenal no va a acabar ni de coña Se van a ir los dos No sé a dónde No sé si se van a irse juntos a algún equipo No sé si lo tienen ya hablado Pero son dos jugadores que acaban en contrato Son dos jugadores bastante interesantes Y que pueden llegar al equipo Y pueden servir Muchísimo ¿Qué más? Hay muchísimos jugadores Que acaban contrato Hay muchísimos jugadores Que acaban contrato Estoy mirando Podríamos traer Podríamos traer a Iker Sé que no encaja ¿Vale? Sé que no encaja ¿Vale? No encaja Porque nuestra idea Es fichar suplentes Jóvenes Con potencial que crezcan Pero bueno Casillas podría venir aquí a retirarse ¿No? Un año Dos años No lo sé Tiene 82 y media Tiene una buena media Es un jugador muy interesante ¿No? Chiellini Pues se podría venir aquí A formar pareja de centrales Con Bonucci ¿Por qué no? Yo estoy metiendo ahora mismo Muchos jugadores así en preselección ¿Vale? Ya ha firmado Chiellini con el Chelsea Hostia Pues esto no me lo esperaba Bueno pues eso Hay muchos jugadores Interesantes Que podemos Traer al equipo A coste cero Bueno a coste cero Entre comillas ¿No? Tenemos que pagarle el sueldo Y la prima por el contrato Vamos a mirar el centro de traspasos Y vamos a mirar los jugadores Que he metido aquí Evidentemente el más interesante Y el jugador con más media Es Alexis Sánchez Aquí el Lini de hecho Lo voy a quitar de aquí Porque si ya Si ya se va al Chelsea No me interesa Vamos a contactar con Alexis Para traerlo Para la próxima temporada Sería un bombazo ¿Eh? Sería un bombazo Traer a Alexis Tenemos mucho que discutir Y tanto Clave Lo primero de todo Vale Duración del contrato Tiene 29 años Pero aún así Lo vamos a meter 5 ¿Están de acuerdo? Sí Están de acuerdo Sin cláusula Sin cláusula Ahora viene el problema Ah no pues Bueno Bueno a ver Es problema No es problema No lo sé A ver Si es problema Si es problema Porque no tenemos Para pagar una prima T de contrato tan alta No tenemos para pagar Una prima tan alta Y eso sí Y eso sí es problema Vale El problema No 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 El problema está siendo La bonificación El problema está siendo La bonificación Si le ponemos 10 goles Y le ponemos la mitad En principio Tiene que aceptar Vale El problema estaba siendo La bonificación El problema estaba siendo La bonificación Vale 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 Ya está Sueldo 1 euro No evidentemente Sueldo 260 Sueldo 260 Me sobran No no me llega No me llega No me llega La bonificación La bonificación Es lo que está molestando La bonificación Es lo que está Lo que está molestando Tío No son 2.600 No son 2.100.000 La he reducido A una cuarta parte A ver si así cuela Pero lo que está molestando Es la bonificación Y la bonificación No sé por qué Me la he estado descontando Si es algo que Si no se cumple Esa condición No tengo que pagarla Vamos a mirar la oferta La bonificación Se queda Pero me pide Un poco más De lo otro Me pide un poco más De lo otro Vamos a meterle 3.200.000 Vale Me está pidiendo Una prima de contrato Altísima Vale Pero es normal Está pasando Del Arsenal Al Milan Que es un equipo Que está ahora mismo En reconstrucción Vale Así Podría colar Vamos a meterle Un poco más 2.80 No me llega Para la 2.80 Le quito 100.000 De aquí Y el método 2.80 A ver A ver si así cuela A ver si así cuela Tenemos que ir jugando Con esto Tenemos que ir jugando Con esto Porque Pensaba que iba a llegar Ahora llegas No, ahora tampoco llega Ahora llegas Ahora sí llega Vale Tenemos que ir jugando Con esto Tenemos que ir jugando Con esto Y tenemos que ir viendo Como Como hacemos Enviamos Enviamos la oferta No Quitamos la bonificación Tío Es que la bonificación Es lo que está molestando Realmente Ya está Sin bonificación Podemos pagar esto Vale Ya lo tenemos Venga 310.000 de sueldo Casi 4 millones De prima De contrato Pero nos vamos A traer De hecho Nos hemos traído Ya Alexis Sánchez 89 De media Potencial Que no va a subir Evidentemente Pero un jugador Que viene aquí Con 29 años En la plenitud De su carrera Bueno Quizá ya la plenitud Ha pasado Pero bueno Está en un buen momento 29 años Es una buena edad Y se viene La próxima temporada Pedazo de fichaje Que hemos hecho Para acabar El episodio Espero que os haya gustado Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like La cantera ya Para otro momento La cantera ya Para otro momento Y nos vemos A la próxima Cracks Adiós